¡Oyelo! ¡Curbita desde la casa! ¡Quédate en la casa, puñeta! ¡Oyelo! ¡Sabroso! ¡Cuándo en la casa me oyeron, lo dulce que yo cantaba! ¡Cuándo en la casa me llamaba, lo dulce que yo cantaba! ¡Vamos, bailarín! uno a otro se dijeron que el debate no es de ti y yo que lo comprendí me puse a tocar sabroso yo soy el pupi sabroso al reto del agua que el bubón tiene sabor, sabor, sabor y nada más tiene sabor, sabor, sabor y nada más quédate en la casa pinte a matanza en tu cruza la cueva de Bellamare pero me cuento pintar el nido de la lechosa y yo, de tu pueblo de cruza un lindo perro latín un marfil de un fusil una lancha cañonera y yo pinte la bandera por la que voy a morir tiene sabor, sabor, sabor y nada más tiene sabor, sabor, sabor y nada más oye helado venimos quemando bailando y na higher y tu propio me cuento pintar y nada más en la historia entünque te hiciste el해� te darnos y nada más y nada más a tuchester Y mando la corona, quédate en la casa, puñeta Vamos a encendir Sabor, sabor Y nada más Oye, lo Sabor, sabor Y nada más 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 En el sabor Y nada más Tienes amor Y nada más Tienes sabor Y nada más Tienes sabor 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 y nada mal 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 mal Tienes sabor y nada mal 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 mal